Este es en Costa Rica, Rancho Saabegre. Estamos nivelando la finca a 0.01, una pendiente totalmente anti-erosiva para sembrar palma africana. Este es en Costa Rica, Rancho Saabegre. Gracias a la empresa PASA, don José Antonio Urgeyes, don Mauricio Crespo, por creer en nosotros, los hermanos Solís, Gustavo y Diego Solís. Gracias. 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 Gracias.